Buenos días, mi nombre es Matías Ascurra, soy precandidato intendente en el distrito de Avellaneda por el Frente de la Libertad de Avanza. Quiero negar categóricamente y dejar completamente claro que ni mi precandidatura intendente como los precandidatos a concejales y a consejeros escolares han puesto absolutamente ninguna suma de dinero para poder integrar la lista en la que yo encabezo. Mi nombre es Arnaldo Díaz y soy primer candidato concejal en el distrito de Avellaneda por el Frente de la Libertad Avanza. Quiero dejar en claro que en ningún momento se nos pidió ningún tipo de aporte económico. Todos los participantes de la lista salieron electos desde las mesas políticas en las cuales estamos trabajando hace más de un año y medio. Esto corresponde a las operaciones mediáticas y políticas que se están dando en contra de nuestro espacio. ¡Viva libertad, carajo!